cuarto y último vídeo de mi libro escalas simétricas dedicado entonces a la escala aumentada voy a estar ejemplificando el uso de la misma sobre un acorde max 7 con la quinta aumentada utilizando en uno las tríadas mayores que surgen de dicha escala en este caso va a ser la tríada de do mayor mi mayor y la bemol mayor y además también una idea desarrollando intervalos de quinta a partir de cada una de esas fundamentales y 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